...desarrollado a lo largo de estos tres años para beneficio del pueblo que me vio nacer. Servir es una enorme virtud y la política es un medio para ayudar a la gente, a tu gente, a tu pueblo, diciéndole únicamente que para servir hay que romper barreras y creer que la construcción de un futuro mejor es posible. Si se cree en lo que se piensa, si se cree en lo que se dice, si se cree en lo que se hace, pueblo de Ayutla, amigos y amigas, invitados especiales, que hacen acto de presencia en esta ciudad histórica que los alberga en esta fecha especial. Les doy las gracias por acompañarme en este recorrido histórico en el devenir de un pueblo, con miras a ser una ciudad que requiere todos los servicios y que refleje el progreso y bienestar anhelado por todos, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Hoy, en este acto solemne, mi tercer informe de gobierno, cuando cerramos un ciclo más en la vida de un pueblo, siendo la política un espacio donde se conjugan los recursos económicos y la capacidad de gestión de todo un equipo de trabajo que encabeza un servidor, la síndico procurador y el cuerpo de regidores, con el único propósito de hacer llegar beneficios a los que menos tienen, a los pueblos originarios mejor conocidos como los pueblos indígenas, a los campesinos y a las amas de casa de cada una de las comunidades de nuestro municipio. Por ellos y por ellas ha sido mi gestión, por lo que he entregado mi tiempo para servir a mi gente, reconociendo que quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Hoy tengo la oportunidad de decirle a mi pueblo, con la frente en alto, que he sabido cumplir aquellos compromisos de campaña. Los que a la fecha se han cumplido y los que ustedes han visto desfilar ante sus ojos, hoy es una realidad, pero también debo decirle que muchas cosas faltaron por hacer, que el tiempo no ha sido suficiente para consolidar los sueños de un pueblo que espera muchas y muchas más obras. Con el esfuerzo de su gobierno municipal, que gobierne sin distingos de religión, partidos políticos y para todos, respetando las ideologías, creencias culturales y distintas formas de pensar. Ese ha sido mi pensamiento, ese ha sido el ideal desde que yo inicié en la política popular. Debo reconocer que cuando era pequeño, soñé un día con gobernar a mi pueblo. Fui creciendo, tratando de ser un libre entre mis compañeros. Más tarde me hice transportista. En ese entonces me pregunté, ¿será posible hacerlo? Y hoy he visto la realidad. He gobernado el pueblo que quería gobernar y he hecho lo que el pueblo necesita para proyectarse como una gran ciudad. También reconozco que he enfrentado la crítica serva. No la que endulza los oídos, la que carcome. Pero no importa si es por el bien de mi pueblo. No importa si es por el bien de Ayutla. El pueblo en el que nací. El pueblo al cual escribió la más gloriosa epopeya histórica que fue el plan de Ayutla. Lo que me hace recordar al caudillo del sur, a don Juan Álvarez. Hombre extraordinario, de gran inteligencia, de un gran valor heroico y sobre todo una capacidad para hacer que las cosas sucedan. El ideal que lo movió fue hacer que su estado y su país fueran mejores. Él no buscaba trascender en un estado de tantas carencias y tanta pobreza que laceraba y oprimía a los que vivían en él. Así como don Juan Álvarez, yo comparto ese ideal. Lo demás es ganancia y es la historia la que me habrá de juzgar. Estoy en sus manos y el resto Dios dirá. Por eso hoy, que ya ha transcurrido el tiempo, me siento realizado, contento y satisfecho porque faltan muchas cosas por hacer. Vienen detrás de mí muchos hombres y muchas mujeres que sabrán gobernar este pueblo. Mi pueblo de Ayutla, pueblo que tanto quiero, mismo que deberá de ser más, que debe lograr más. Unidos pueblo y gobierno. Debo decirles a todos ustedes, amigos y amigas, que no ha sido fácil hacer que rindan los recursos de este hacha ayuntamiento ante tantas necesidades y demandas populares de la cabecera municipal, los barrios y las colonias, así como las exigencias de 106 comunidades que conforman nuestro municipio. De igual manera, los problemas de laudos laborales y de tantas cosas más que hemos tratado de resolver y luchado abrazo partido, sin quitar el dedo del renglón, tomando en cuenta que Ayutla tiene que ser mejor y tiene que verse mejor. Esto solo ha de ser posible cuando caminemos juntos, ustedes y su gobierno, trabajando unidos por el bienestar y el porvenir de todos los que vivimos en este municipio, en cada pueblo y en cada rincón. También les digo que esto no es producto de la casualidad, pues la casualidad no existe, solo existe el esfuerzo, la voluntad y el trabajo para emprender grandes acciones en beneficio de todos. Asimismo les expreso que por siempre he contado con el apoyo de mis padres, a quienes agradezco su presencia en este momento, a mi padre Raúl y a mi madre Inés Rendón. A ellos, que es un testimonio de vida, he aprendido mucho de lo que ellos desde luego me han enseñado. Además, he contado con el apoyo de mis hermanos, de Marlene, de Flor, de Vicente, de Raúl, de Jesús y de Nayeli. Hermanos extraordinarios que nunca me han dejado solo y siempre han estado conmigo. No puedo dejar pasar desapercibido este momento para agradecer el apoyo incondicional de mi esposa Ruth y de mis hijos. Muchas gracias Ruth, muchas gracias hijos, Armando, Alejandra y Ariadna, quienes no han vacilado y han estado conmigo en las buenas y en las malas por siempre. Alentando en todo momento, creyendo en mí y acompañando mi transitar por la historia de este pueblo. Sin ellos a mi lado sería mucho más difícil de lograr. A ellos debo mucho de mis logros y aparte de lo que he hecho por mi ayutla, el pueblo que me ha visto nacer, crecer y soñar y lograr lo que me he propuesto. Lo que han visto en las imágenes que se han presentado es bien testimonio del trabajo en equipo. Lo que debo a mis directores y jefes de área, así como a todos los que laboran en este honorable ayuntamiento. A ellos les digo gracias, gracias y que Dios los bendiga para muestra un botón y que sea la historia la que me coloque en el lugar que deba de estar. Juntos, pueblo y gobierno, hemos construido un futuro mejor para ayuntla. Solo ha sido posible con ustedes. Lo que se ha hecho será para ustedes y para la posteridad. Será para la historia, lo ha registrado ya. Mientras que a ustedes, señor representante, el señor gobernador del estado, a nuestro amigo magistrado, a mis compañeros presidentes municipales, a los invitados distinguidos el día de hoy, les ruego en especial a usted, representante del señor gobernador del estado, que lleve el mensaje, pues este ha sido mi tercer informe de gobierno. Y ojalá sigan coadyuvando para que nuevas y mejores obras se realicen en este municipio. Quiero aprovechar para agradecer públicamente el esfuerzo, el trabajo y el apoyo decidido, en especial, de CDI. CDI, que a tres años de mi administración nos ha apoyado con más de 300 millones de pesos para la gente más pobre, para la gente marginada, para aquellos que viven en la extrema pobreza, nuestra gente indígena de los pueblos originarios. Desde aquí, un agradecimiento sincero para CDI. Desde aquí, mi agradecimiento para el exgobernador, Seferino Torreblanca Galindo, con esos más de 250 millones de pesos que nos aportó para beneficio de Yutla. Desde aquí, mi agradecimiento también para un amigo que hoy ha trascendido en las esferas de la política, que ha trascendido y me da mucho gusto tener aquí a sus padres. Y me refiero a nuestro amigo que hoy ocupa la subsecretaría de Gobernación Federal, de nuestro amigo el licenciado, Oculio Ávila Mayo. Les agradezco a sus padres por estar aquí presentes. Un saludo muy afectuoso del pueblo de Yutla, de esta administración. Y sobre todo, esperamos mucho más de nuestro paisano, un hombre que se encuentra en las altas esferas del poder federal y que estamos seguros nos seguirá apoyando. Desde aquí también quiero agradecer a los diputados federales, al Senado de la República, a nuestros amigos que no pertenecen al gobierno, pero que están permanentemente apoyando al pueblo de Yutla. Y desde aquí también quiero mandarle un saludo en presencia del representante de nuestro amigo, el diputado Alfredo Arraya Ludiño, que nos ha proporcionado un crédito directo de 10 millones de pesos para beneficios y créditos de los maestros, de los comerciantes, de los ganaderos y de los transportistas. Muchas gracias, de verdad, por tu presencia. Y un saludo afectuoso al diputado Alfredo Arraya Ludiño, que no tan solo nos está apoyando con estos 10 millones de pesos, que se han dado ya en créditos a los maestros, en créditos a los comisarios y que próximamente se habrá de dar en créditos a los comerciantes, transportistas y ganaderos. Pero sobre todo, con ese recurso, se han adquirido ya 43 hectáreas aquí, en la zona urbana de Ayutla, para empezar las primeras 400 casas para la gente más pobre. Muchísimas gracias, Alfredo Arraya Ludiño. Te agradezco infinitamente todo el apoyo que nos está brindando desde el hermano Estado de Michoacán. Asimismo, quiero agradecerles a todos ustedes, pueblo de Ayutla. Sobre todo por esa paciencia. Sé que no ha sido fácil. Sé que hay mucha gente que se encuentra molesta con un servidor. Pero hoy pueden ver que también, si nos hubiéramos quedado estos tres años a estar permanentemente sentados en la presidencia, donde no alcanza el recurso para satisfacer las necesidades de un pueblo que se encuentra en extrema pobreza, no hubiéramos alcanzado este logro. Que hasta este momento, paisanos de Ayutla, llevamos ejecutados más de mil millones de pesos en Ayutla, en sus comunidades y sus colonias, y se encuentran en proceso de ejecución. Más de 700 millones de pesos más. Históricamente, Ayutla estará recibiendo en esta administración más de 2 mil millones de pesos en beneficio a nuestro pueblo más pobre. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ruego una disculpa por la emoción, me hizo falta hacer entrega al licenciado Longino Vicente Morales, representante del señor gobernador del Estado, secretario particular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, que hoy preside y nos representa al señor gobernador en este evento. Voy a hacer la entrega del tercer informe de labores de esta administración. No sin antes también reconocer la presencia de mis compañeros presidentes de Xochitlahuaca, de Copala, de San Marcos, de Cuauhtepé, de Cruz Grande. Muchas gracias por su presencia, de mi compañero presidente vecino de este municipio, Juvenal Poblete también, de Tecuanapa. Muchas gracias a todos por su presencia. Así, sencillamente, se trabaja y así se ha dado, de manera breve, un mensaje a la ciudadanía de Ayuntas. Estas fueron las palabras del señor Armando García Rendón, presidente municipal constitucional de nuestro municipio, quien ha tratado de llevar a quien menos tiene, quien ha tratado de hacer lo imposible por construir un futuro mejor, quien ha tratado con acciones que convencen de mejorar el nivel de vida de los ayuntenses. Este es nuestro presidente, el señor Armando García Rendón. Y bien, todo proceso histórico está sujeto a evaluación. El tiempo y los hombres son los que se encargan de validar lo que se hizo, cómo se hizo y cuáles eran los propósitos que en el pasado motivaron a los gobernantes a construir la magna obra, que impactase en la población, trayendo beneficios y mejora para los que viven en un pueblo, un municipio, un estado o una nación. Nada escapa de historia, y la historia es la que juzga a los hombres y coloca su nombre con letras de oro para que sea recordado por siempre y para siempre. Viene ante nosotros el licenciado Logino Vicente Morales, secretario particular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. En representación del licenciado Aguilario Aguirre Rivera, gobernador constitucional del Estado, quien trae un mensaje para todos nosotros. Adelante, señor. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los ciudadanos de ese municipio. Distinguido ciudadano, presidente municipal constitucional de Ayutla de los Libres, señor Armando García Rendón, su distinguida esposa, muchas gracias, honorable cabildo de este ayuntamiento municipal, amigos, presidentes municipales de San Marcos, de Xochitl, el amigo de Coctepec, de Tecuanapa. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Asisto a este evento republicano con la rosa representación del ciudadano, gobernador del Estado, el amigo licenciado Ángela Hidalgo Aguirre Rivera. Con atención, señor presidente, hemos escuchado la lectura de su tercer informe de gobierno, en el que rinde cuentas al pueblo de este bello municipio, durante su tercer año de ejercicio constitucional. El gobierno del Estado reconoce el trabajo de esta comuna municipal. Son palpables los esfuerzos y avances realizados en estos tres años de su gobierno. Por eso, el licenciado Ángel Hidalgo Aguirre Rivera, por mi conducto, reitera su convicción municipalista, que manifestó a tomar posesión del cargo del gobernador del Estado, y que ha venido practicando sin importar que la acción esparmiliza. Hoy tenemos la oportunidad de percibir el desarrollo que hace Ángel Hidalgo, pero también de lo que todavía tenemos que hacer juntos entre la sociedad y las autoridades. celebro el trabajo ordenado entre los tres órdenes del gobierno. Pero sobre todo, reconozco la contribución de los ciudadanos en las acciones del desarrollo social. Es digno reconocer la pluralidad democrática que vivimos. Es digno reconocer que los regidores de los diferentes partidos que conforman este ayuntamiento trabajan unidos, junto con su señor presidente municipal, con el objetivo común de servir al pueblo que representa. La tarea de modernización y de fortalecimiento municipal es imposible si queremos que los ayuntamientos sean capaces de llegarse recursos, de contar con facultades fiscales adicionales a las que ella atiende, actualizar reglamentación, poner al día sus tareas en su área de servicio, introducir, mejorar técnicas operativas, administrar con la mayor eficiencia los recursos públicos. Una base de organización municipal profesional con el mejor esfuerzo humano es un gran instrumento de gobierno. Hoy, pueblo de Ayuntla, considero que los ayuntamientos pueden sentirse orgullosos de lo que están haciendo. Las facultades actuales permiten conducir en buena medida su propio destino con márgenes de autonomía y decisión que no había en el pasado y sin embargo que no son suficientes viendo al futuro. El municipio es el espacio de pluralidad por excelencia. por eso la autoridad debe trabajar muy de cerca con la gente, movilizarla para emprender proyectos de beneficio colectivo, vincularse a sus necesidades, motivarla a participar, asumir con responsabilidad. el estilo de Guerrero ha sido y será el de la unidad en la confusión de voluntades para lograr un estado incluyente. En ese sentido el gobierno del señal Ángel Aguirre I promueve una gran reforma a la constitución política del Estado. una reforma encaminada a promover una mayor participación social en los asuntos públicos, una economía que distribuya sus beneficios con la confianza de los ciudadanos en la autoridad política y moral de los gobernantes y con el trabajo de servidores públicos comprometidos y honestos. Por eso debemos de tomar en cuenta que esta reforma democrática es nuestro punto de encuentro de unión todos coincidimos en que ella es nuestra garantía de libertad es nuestro acceso a la participación. Por eso hoy Puebla de Yucla y también en general nos invito a que sigamos participando y mes y viernes de su lado gobernador pasado hace unos ocho días firmó una convocatoria entre los tres poderes del Estado para participar en los foros regionales y la nueva institución del Estado porque es fundamental porque la democracia es nuestra única alternativa para construir un proyecto colectivo para promover y desarrollar la ciudadanía y el pueblo que queremos. La democracia reclama un compromiso cotidiano exige que todos los que estamos dispuestos a acceder para el bien del Estado el aprendizaje no es fácil pero contamos con el alquiliente que significa el diálogo y el valor de la tolerancia y la solidaridad la construcción de acuerdo es una condición dispensable para plantar el agua de la filial educativa que los guerrerenses queremos vivir en la democracia y por la hora de los años un hecho y lo que ha hecho el señor presidente municipal más allá de las palabras lo ha hecho un hecho un trabajo un esfuerzo junto con sus amigos un hecho lo buscamos con solidar un gobierno humanista democrático competitivo y con resultado un gobierno justo y solidario con quien nos tiene Guerrero es grande pero gracias al esfuerzo del municipio un ayunto de los nubes donde cada día con el trabajo de la familia que impulsa el desarrollo de la comunidad tenemos la capacidad la fortaleza y la humildad para construir el mejor futuro que se merece en nuestros hijos no hay duda que el gobierno municipal ha hecho un gran equipo con la sociedad para enfrentar los retos y oportunidades del pueblo no obstante los avances aún tenemos un largo precio por recorrer y resolvemos el esfuerzo para obtener mayores índices de desarrollo humano para el mejor mayor número de personas existe la voluntad de apresentar esfuerzos unificantes ministerios y vencer los ángulos para practicar una nueva forma de gobernar con la gente aplicando políticas públicas eficaces y sobre todo solidarias con los sectores marginados señor presidente señora Cajidores su distinguida esposa muchas felicidades y un gran reconocimiento para usted para su equipo de trabajo por eso logros que han escrito en su documento de lectura un reconocimiento a los señores de quienes con responsabilidad política frente a la población de Utah han contribuido a la buena marcha de esta administración aprovecho la ocasión en nombre del gobierno del estado para desearle un feliz año nuevo y próspero y que sea de mucho éxito para el año del año 2012 que sea de coordinación de los tres niveles del gobierno para un desarrollo sustentable para el pueblo de Utah enhorabuena y en el 2012 alcancemos los retos que nos planteamos el beneficio de Guerrero desde aquí señor presidente defenda el compromiso del señor gobernador de seguir contribuyendo para el desarrollo de este gran bonita flat y sórita de Utah de los libres de los libres ¡Viva el terreno! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva el terreno! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! constitucional de nuestro Estado y bien con esto será por terminada esta sesión sobre por lo que agradecemos infinitamente su atención muchas gracias gracias